Enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.27 El que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Exodus, Escuela de Discípulos. Paz y gracias al Señor Jesús con ustedes. Oramos, Dios eterno, Señor alto y sublime, Dios del cielo y de la tierra, que vives y reinas, Señor, por todos los siglos. Que conoces, Señor, las intenciones de los hombres y disiernes, Señor, sus corazones para gloria de tu nombre, para saber así, como cada uno es enfrente de ti. Padre Santo, con ese conocimiento venimos a tu presencia. Padre, para que tú, en tu bendito amor y misericordia y tu gracia, que cada día es nueva, nos guíes en el camino correcto y que mires la intención del corazón de cada uno y dirijas esa intención por tu voluntad y tu misericordia e instruyas al hombre a seguirte con todo el corazón, la mente y toda el alma y todas las fuerzas, para que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno. Y así, Señor, que nosotros, como hijos tuyos, brillemos en medio de estas tinieblas, por medio de tu santo espíritu, el cual nos has dado. Padre, en tus manos encomendamos para dar frutos, frutos de vida eterna y que nuestros frutos permanezcan. Gracias por tu bendita misericordia, tu grande amor y tu paciencia con nosotros, que cada día nos muestras y nos das para así caminar en ti. Te pido que abras el entendimiento de cada uno, para que los ojos del entendimiento sean alumbrados y que cada uno vea el camino y cómo tú te manifiestas a favor y estás buscando siempre atraer los hombres a ti. Así como dijiste, en tus manos nos encomendamos para que el grano de trigo muera y dé fruto para gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú lees la Biblia, no vas a encontrar ni un versículo cerrado, a menos que sean cosas que no son para ti saber. Pero en cuanto a la forma de conducta y todo, abiertos. No vas a tener problemas. En otras palabras, no te va a dar sueño. Vas a deleitar en ella. O sea, es como cuando estás comiendo un rico platillo que te gusta y te lo comes y te lo disfrutas. ¿Nos entendemos? Ese es el plan. ¿Sí lo ven? Otra vez, no son prédicas para que crezca tu entendimiento. Así nada más en la carne. Es para que por medio del Espíritu lo hagas crecer por medio de tu fe y de esa manera crezca y obedezcas. Porque recuerda, Dios da el querer como el hacer. No nada más te da el deseo que lo hagas, sino que todavía te lleva a hacerlo. Tipo Jonás, ¿no? Hay uno aquí, Salmo 119, antes de ese. 34. Si no entendemos. Dame entendimiento y guardaré tu ley. La cumpliré de todo corazón. ¿Cómo se cumple la ley del Señor? ¿Te ha dado entendimiento? Allá atrás miramos ahorita en el Salmo que decía yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Eso enseña que adentro de ti hay entendimiento. Si las cosas defectuosas o que no se están haciendo conforme a la voluntad de Dios no es porque tú no tienes lo que necesitas para hacerlo. Tú tienes todo lo que necesitas para hacerlo. Lo único que está pasando mal es que no lo estás haciendo. Lo que no estés haciendo. Lo que estás haciendo ya está hecho. Lo que no está haciendo necesita trabajo. ¿Nos entendemos? Sí. Otra vez, 10, 19, 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. ¡Pum! ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde está la voluntad del salmista? ¿Ah? ¿Ah? Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. ¿Dónde tiene la voluntad del salmista? En la senda de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿a dónde está tu voluntad? Recuerda, no es lo que sabes. Es la realidad. ¿Dónde está tu voluntad? No, ¿dónde quieres que esté. No, ¿dónde sabes que debe de estar. La realidad. ¿A dónde está? Right now. ¿Qué tal? Eso. ¿Sí? La del salmista estaba en... en la senda de los mandamientos de Dios. Esas son las cosas que tú debes de preguntarte y asegurarte que tu voluntad está en hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es esa? Ok, tal vez yo no sé lo de mañana que va a venirme. Pero sí sé que mañana yo no tengo que pecar. Y esa es la voluntad de Dios para mí. ¿Y a dónde está mi voluntad? Si mi voluntad no está en mañana no pecar, ¿qué va a pasar? Voy a pecar. Porque mi voluntad no está en ello. ¿Te fijas? ¿Cómo viven los cristianos? Como en una vida de hoy en día viven como... pues voy a pecar. O sea, dando como por hecho de que... pues... lo van a pecar. No están así como plantados de que... mañana... no voy a hacerlo. Sino que están... Pues no te puedo asegurar que mañana no peque ni el minuto que sigue. Pero pues ayúdame. No sabe para dónde va. Es un barco sin brújula. Lo único que sabe es pecar. Pero en su corazón dice que ama a Dios. Pero fíjate lo que dice el salmista. Porque en ella tengo mi voluntad. Ahí no estaba ya de que... Híjole, a ver si mañana no peco. O pues no es mi intención. Pero tú sabes que la carne es carne. O que la carne es débil. Y que... Pues hay muchas cosas que pueden hacer a uno caer. Luego dicen. Yo entiendo que hay muchas cosas. Porque vivimos en un mundo de tinieblas y maldad. Pero yo no estoy enfocado en el mundo que vivo. Sino donde yo tengo mi corazón. Es lo que va a determinar mi forma de conducta. Porque si yo pongo los ojos en el mundo que vivo lleno de maldad. Me voy a dar unas buenas atascadas en la maldad. Y luego voy a decir. Ay no puedo salir porque hay mucha maldad. No, es que si yo no tengo los ojos en la maldad. Sino que los tengo en la voluntad de Dios. No importa que tanta maldad exista en la tierra. Si. Yo no voy a estar enfocado en la maldad. Yo estoy enfocado en algo. ¿Dónde? En la voluntad de Dios. Mis ojos únicamente van a ver las oportunidades en las cuales yo tenga la oportunidad de hacerlo bueno. No lo malo que hay alrededor. Si no entendemos. Pero esa voluntad es donde como hijos de Dios tu corazón tiene que estar puesto allí. ¿Qué quieres hacer? Hoy en día si tú vas a los cristianos. ¿Quieres vivir una vida sin pecado? Sí. Pero no podemos. Pero no podemos. No podemos. Y hermano. Estaría muy bueno eso. Pero no podemos. No lo vamos a alcanzar. ¿Por qué? Ah, es que mientras estamos en la carne no lo vamos a alcanzar. Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Ok? Para que esos pensamientos que se levantan en contra de Cristo sean quitados. Y realmente de corazón se busque la voluntad de Dios. Porque si tú pones en tu corazón ese asunto lo vas a lograr. En tus mandamientos meditaré. 119.15 Consideraré tus caminos. ¿A dónde voy a meditar? Si yo medito en los mandamientos de Dios. ¿Qué va a estar en mi corazón? Si yo medito en cosas malas. ¿Qué va a estar en mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Entendiste ahora dónde debe de estar tu voluntad? ¿Quién puede hacer que esa voluntad se ponga en las sendas de los mandamientos de Dios? Tienes el poder en ti. Naciste de arriba para gobernar por medio del espíritu tu vida. Para que tú elijas por medio del espíritu a dónde tienes que ponerlos. ¿Qué el espíritu constantemente está diciendo? ¿O no? No van a decir que no. El espíritu constantemente como a los caballos. ¿Qué dice? El 125 al 119. Ahorita llegamos ahí. 119 Salmo a 125 versículo. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Qué tal? Fíjense las peticiones, las oraciones de este señor. ¿Qué pedía? Hoy en día los hombres en la oración llegan y empiezan a pedir cosas reales, cosas terrenales. No, pues que quiero para la renta, quiero para los viles, quiero para los zapatos, quiero para la luz, quiero para esto, quiero para aquello. Quiero, quiero, quiero cosas terrenales. O sea, ¿dónde quedó el Dios espiritual? Que da bendiciones espirituales. Cuando vengas enfrente de Dios, pide sabiduría, ¿sí? Que los frutos del espíritu fluyan de ti. Entendimiento, que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados, que se te abran. Pide las riquezas espirituales, si es que dudas que las tienes, ¿sí? Para que aún por medio de tu oración se te sean reveladas. O sea, pide las cosas de arriba. No terrenales, lo terrenal. Por más que puedas disfrutarlo en esta tierra, si no tienes a Dios en el corazón, realmente no lo vas a disfrutar. ¿Nos entendemos? ¿Lo ven? Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? Otra vez, 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. ¿Qué tal? Dame entendimiento y viviré. Fíjense en las oraciones que están haciendo. Porque a veces nada más se lee el Salmo, pero se lee como si fuera lectura. No se ve que alguien estaba pidiendo. Pero cuando tú ves que fue una oración de alguien, ¿qué te revela? Otra vez, Salmo 119, 169. Llegué mi clamor delante de ti, oh Señor. Dame entendimiento conforme tu palabra. ¿Sí? Proverbios 6, 32. ¿Se había dicho? Vamos a leer los demás para que no digan que es puro cuento, que no hay Biblia. 6, 32. Proverbios. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Ahora, si removemos, por ejemplo, adulterio y le ponemos codicia. Aplica. Avaricia. Jornicación. Lascibias. Envidias. Pleitos. Soberbe. Todo. ¿Qué pasa? Su alma el que comete adulterio es falto de entendimiento. En otras palabras, el que peca es falto de entendimiento. Lo curioso es que Dios ya dio el entendimiento. ¿Cómo pues una persona que ya recibió el entendimiento todavía peca y es falto de entendimiento? Porque el recibir el entendimiento no es una garantía que lo vas a usar. En Dios, las cosas de Dios las recibes. No tienes la garantía de usarlas porque el usarlas está en tus manos. Todo lo que tú recibes de Dios te es dado porque Él es bueno, pero tú tienes que usarlo. El Espíritu Santo te produce el usarlo. ¿A poco no han ustedes sido instruidos por el Espíritu a no pecar? O incluso cuando están en las puertas del pecado, el Espíritu Santo viene a redarguirte. No lo hagas. E incluso después de haberlo hecho, te va a tener la vergüenza que te arrepientas. ¿Sí? Constantemente lo está haciendo por ese mismo propósito. Para que sean gente entendida. Porque el entendimiento ya te lo doy. Pero aunque Él produce, lo curioso es aquí eso me, no sé. Es como, si Dios produce el querer como el hacer en los hombres, porque los hombres no están haciendo. Una, Dios dijo mentiras y no está produciendo el querer como el hacer en los hombres. Dos, el hombre es muy rebelde y aun que tiene deseos de hacerlo bueno y es puchado a hacerlo bueno, aun así no lo hace. ¿Está durmiendo? ¿Si lo están mirando? Yo creo que, a lo que acabas de decir ahorita, la respuesta está ahí en 2 Corintios 4.4. Si Dios nos da el entendimiento, pero también dice, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Muy peligroso. Otra vez los cristianos se dan por servidos. No, el Dios de este siglo, el diablo, está buscando por medio de tu carne, hacerte caer y créanme, un pecado o dos pecados van entenebreciendo tu entendimiento. Hasta que de repente está bien entenebrecido. Entenebrecer es oscurecer. Esta es la razón por la cual los cristianos caen. Y no se dan cuenta cómo. Tienen su entendimiento bien alumbrado. ¿Si? Pero se dan por hechos, cuando el entendimiento es alumbrado, un pequeño pecado aquí. Otro allá. Si llenamos de puntitos esta rueda a puntitos negros, ¿qué va a pasar con el entendimiento? Se entenebreció. Entenebrecer es oscurecer. Cada vez que un hombre practica obras malas, su entendimiento se está entenebreciendo. Cada vez en pensamientos, cada vez que tienes pensamientos malos, tu entendimiento se entenebrece. Cada vez que tienes intenciones malas, tu entendimiento se entenebrece. Cada vez que dices palabras malas, vanas, con doble sentido, lo que sea, tu entendimiento se entenebrece. Cada vez que tú pones tus ojos en cosas que no tienes que ponerlas, tu entendimiento se entenebrece. Y cada puntito extra en esta rueda te va haciendo más fácil de ir tolerando la iniquidad Y allí viene lo que habíamos leído primero Que se condena a sí mismo en lo que aprueba Cuando el hombre ya el entendimiento lo tiene entenebrecido poco a poquito cada vez más Empieza por influencia de estas tinieblas Empieza a tolerar diferentes pecados O hacer cosas que antes no hacía Y se va corrompiendo lentamente Sin darse cuenta hasta que le entenebrecieron todo el entendimiento Pero se quedó en la iglesia Con el entendimiento entenebrecido Y esos son los que se vuelven contumaces y rebeldes Y pelean contra la justicia Y contra todo lo que es verdadero Dentro de la iglesia Hay que tener mucho cuidado De dejarse contaminar con cosas pequeñas Si Porque estas cosas pequeñas te van a obscurecer Y luego La palabra no se va a entender No va a haber deseos de buscar la verdad Simplemente se va a venir para acá Se va a echar su coyotito Y todos tranquilos Como quiera ya Vamos camino al cielo Amén hermano Ah te miro Ronel Dice En Efesios 4.18 Dice Teniendo el entendimiento entenebrecidos Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Exacto Los pecados endurecen el corazón Porque cuando tu primero te convertiste Y disfrutaste tu primer amor Tu corazón estaba tiernito Y limpio Los pecados fueron endureciéndolo Causa incredulidad Y se hace real ese versículo Y así se vive Créame Yo muchas veces les he dicho Más de una vez No puedes Simplemente Vivir este camino Como si fuera una religión Esa La religión Es el mejor trabajo Que el diablo ha hecho Con el evangelio O con Dios Convirtió una forma de vida En religión En cumplir con cierto orden De mandamientos O orden de culto O asistencia O participación Y cada vez le añaden Normas Ah no pues sugieres Ahora tienes que hacer esto Ministerios Ahorita se han inventado Ministerios Que ni siquiera en la Biblia Se mencionan En la Biblia Hay cinco ministerios Oigan Hay ministerios Hasta de Lavar platos Men O sea Y ya le llaman ministerio Oh usted tiene el ministerio De lavar platos Oh usted tiene el ministerio De hacer pupusas Oh no usted tiene De tacos de pastor Y ahí se la llevan Tienen su ministerio Donde en la Biblia Menciona esos ministerios Gente Que se dejó llevar Por la dureza De su corazón Porque no querían Por eso es importante Si tú No quieres Seguir de corazón A Dios Papá Eres material Perfecto Para el diablo Se los digo Abiertamente Si tú De corazón No quieres Seguir al Señor Eres Barro En las manos Del malo Te va a formar Tu corazoncito A la manera Como a él se le ocurre Te va a hacer Una persona bien religiosa El malo no tiene Ningún problema Con que tú seas Una persona religiosa El malo tiene problema Cuando tú Obedeces la palabra Porque cada vez Que tú obedes la palabra Te haces luz Porque la palabra Y tú se van haciendo una Si Pero cuando tú te conviertes En una persona religiosa Nada más De asistencia De cumplir con los requisitos De la congregación Hoy en día Los pastores Se hicieron maestros Para disipular A las personas Y hacerlos Servidores Cada persona Que llega Lo primero que hace Uno o dos meses Ahora le vamos a ponerla A trabajar ¿En qué? Pues ahorita inventamos algo Para que esta no se vaya Y ahí tienen todos Sus ministerios Entonces la persona No conoce a Dios No sabe cómo vivir en santidad Pero ya está sirviendo Y por causa del mismo servicio Pues ya va camino al cielo Entonces el diablo Utiliza esos métodos religiosos Para hacer Que los hombres No sigan a Dios Y luego le añaden No toques No hagas esto No hagas aquello No hagas aquello Después no te puedes hacer nada Men La ley de la libertad Se acabó Porque tienes No hagas esto No hagas aquello No te pongas esto No te pongas aquello Un montón de reglas exteriores Que realmente no vienen a servir En nada Tienen duro trato Contra la carne Pero no No sirven de nada En el espíritu Pero si quieres seguir a Dios Vas a tener que traerte Tu corazón completo Completo Tienes un pedazo en tu corazón Que no estás seguro De si quieres seguir a Dios Eso te va a detener Hoy en día Como los Israelitas Dios está buscando Libertar a un pueblo Que no quiere ser libre Pero Dios es bueno Por medio de la locura De la predicación Él está buscando Libertar a un pueblo Aquellos a los cuales Vino A los de él Nos entendemos Con el corazón Asegúrense No sigan a Dios Bajo su propia prudencia No sigan a Dios Bajo su propia justicia Bajo lo que tú crees Que es bueno No sigas a Dios Diciendo Yo creo que eso está bueno Es Dios quien tiene Que aprobar tus acciones Por eso les había dicho antes Antes de que hagas algo Tienes que asegurarte Que él te lo está aprobando Para que de esa manera No recibas estragos Tienes que traerte Todo tu corazón Te repito una vez más Porque si no traes Todo tu corazón El pedazo de corazón Que no se vino Te va a estar jalando Hacia el mundo Una y otra vez Y por eso los cristianos Se enfrentan Tanta peleadera Con el pecado Porque sus corazones Están divididos Los domingos aman a Dios Los lunes al diablo Los miércoles a Dios Los jueves al diablo Y ahí se la llevan O los sábados a Dios Y los domingos al diablo Y ahí van Corazones divididos Con dos amantes Pueblo adúltero de corazón ¿Crees que realmente Se va a llegar así Teniendo dos amantes? No Uno o el otro El que quieran El que les guste más Si Dios es Dios Amalo a él Pero si el diablo es Dios Pues pégatele Pero no puede haber Un corazón dividido Porque Un corazón dividido Es una clara señal De que no amas a Dios Imagínate Si Dios te da la mitad Cuando él se entregó Por nosotros Pues ya caminamos ¿No? Si no entendemos La están viendo Ese es importante Y su corazón Es el que va Porque si yo Apruebo Algo de estas cosas Nadie de ustedes Lo va a poder quitar Si no solamente yo ¿Si? El Señor nos va a decir ¿Sabes qué? Eso que aprobaste No es bueno Yo puedo buscar excusas Por eso Nunca busques excusas Nunca Si te están diciendo algo Que tienes adentro de ti Quítalo Pues de todo ¿Qué? No pasa nada ¿O sí? ¿Nos entendemos? ¿Están mirando? Proverbios 10.21 Los labios del justo Apacientan a muchos Mas los necios Mueren por falta De entendimiento ¿Qué tal? No 10.21 ¿Me dices que lea? Ok La necedad Es alegría Al falto de entendimiento Mas el hombre entendido Endereza sus pasos Clarito ¿Quién interpretaciones? A ver que entienden No hay interpretaciones Ahí está solo Y es realidad El necio Se aferra a una idea Y él está amarrado Ahí Puede ser una idea Que viene del mismo Corazón del infierno Pero ahí está agarrado Mas el hombre entendido Endereza sus pasos Eso es especial Una de las cosas Que los cristianos Hoy en día No hacen Enderezar sus pasos Escuchan prédicas Escuchan prédicas Escuchan prédicas Y los pasos Siguen siendo iguales La misma forma De caminar Los mismos pecados Los mismos pensamientos Las mismas intenciones De corazón Tiene que enderezar Los pasos Tiene que haber Cambio en la forma De vida Vivida Y de corazón Y por medio del espíritu No se los pide la falta De la fe Que sabíamos Hablado hace un rato Que si no Todo lo que no es hecho En fe O lo que no proviene De fe Es pecado ¿No entendemos? Enderezar pasos Es crucial Los hombres quieren Venir a Dios Y quieren que Ah Dios provee El querer como en la serie Están esperando que Dios haga Ah Dios lo va a hacer Y tú cuando vas a hacer algo No Dios lo va a hacer todo Él dijo que lo haría por mí Si verdad Piratas que no hacen nada ¿Nos entendemos? Que si saben Entienden claramente Que significa Enderezar pasos O no Por los que no Cambiar Tus acciones Si tú eres Hijo de Dios Y te das cuenta Que están haciendo Acciones malas De ti Cámbialas Si te das cuenta Que dices palabras Que no son correctas Cámbialas Si te das cuenta Que tienes intenciones Malas en tu corazón Cámbialas ¿Acaso no te dieron Espíritu de poder De amor De dominio propio Para que lo hagas? Amén Soy testigo 11-12 de Proverbios O 12-11 El que carece De entendimiento Menosprecia a su prójimo ¡Pum! ¿Qué es menospreciar? Menospreciar Conceder a una cosa O persona Menor Menor valor O importancia Del que merecen Considerar que algo O alguien No merece Ningún aprecio O atención Si yo te estoy hablando Y tú me tiras a loco Me estás menospreciando Ahora sí me los agarro Es real Es real Eso significa Que no No te interesa Lo que te estoy diciendo Imagínense Prédica y prédica Hasta mi voz Se está cambiando Se está haciendo como De trompeta De tanto hablar ¿No? ¿Sí no? ¿No entendemos? Así que no menosprecien A su prójimo Menospreciar a su prójimo Es no darle interés No ponerle atención Ese es un pecado Bien grande Hoy en día Hay demasiado De eso En el evangelio Mucho Porque En las iglesias Se tiene la costumbre De hacer Vamos a borrar esto Ahora ya no Ya no es la mente Ahora es un grupito De gente Que se consideran Por alguna manera Más especiales Y hay otros Que son considerados Menos Tal vez por la carita O Lo que sea O la inteligencia Entonces Se menosprecia A la persona En cualquier Mínimo Menosprecio En contra de la misma Este va a ser considerado pecado Nada más Por el hecho De que digas Ah no me gusta Lo que está diciendo Aun si te está diciendo Cosas malas Todavía no puedes Menospreciarlo Eso no significa Que tú tienes que Recibir las cosas malas Pero tienes que aprender A no recibir las cosas malas Sin Menospreciarlo Encontrar el lugar dulce Nos entendemos Porque hoy en día Hay demasiado Hay No hombre Es un Ese asunto De la menospreciada Pero todos creen Que van camino al cielo Y en la misma iglesia Se menosprecian unos a otros Si Los pastores Menosprecian mucho La gente Si un pastor Está predicando Que den los diezmos Y una persona No da los diezmos Este pastor Tiene menosprecio Con la misma Nada más Por el hecho De que no está Dando los diezmos ¿Es lícito Menospreciar A una persona? No No importa Lo que esta hace Porque a mi No me dijeron Menosprecia Aprecia A los que hacen bien Y menosprecia A los que hacen mal Sino al contrario Si Hay demasiado En Podemos aventar Las otras dos horas Predicando del menosprecio Y las diferentes formas En las que es aplicado Hoy en día De hecho Los pastores Hoy en día Cualquier persona Que no les obedece O no está de acuerdo En un punto De su doctrina Lo menosprecian Y lo menosprecian No tantito Los pastores Son gente Muy Que odia Muy rápido Desafortunadamente Y se encienden En ir así Bien rápido Entonces Tu ten cuidado Con menospreciar A la gente Ni por su condición Social Ni por su apariencia Ni por su intelecto Ni porque De repente Pues Por ejemplo Aquí haga cosas Que no tiene que hacer Si No Este puede ser pecado Te es pecado Más bien Si lo haces Capito Nos entendemos Entonces Que pasa Con los que hacen eso Carece de entendimiento Ya con eso Explicado El pueblo de Dios Carece de entendimiento Hoy en día No carece de entendimiento O si carece de entendimiento Tiene o no lo usa Está careciendo De una u otra manera Porque no No lo está aplicando Lo que se refiere ahí Cada vez que tú no Aunque tengas entendimiento Y no lo usas Careces de él Porque No se está viendo Así es como lo está Explicando Si las personas No las menosprecian Si se sienten Menospreciadas Ellas tienen un problema De Autoconmiseración Toda Toda persona Que Que Aquí el asunto Es que tú te concentres Es que no menospreza A nadie Si yo me doy Por Despreciado O menospreciado Porque Alguien no me saluda Ese es problema Mío Si Porque cada quien Con su pecado Una cosa es que El otro Me menosprecie O no me menosprecie Pero unas Como yo la voy a tomar Si el otro Me menosprecia a mi Pasa por alto La ofensa Yo si te sigo amando Pero si yo Quiero La atención De mis hermanos Y que todo el mundo Me traiga Como monedita de oro Y no me traen Y me doy Por enojado Yo les he dicho antes Yo no puedo Alimentarla Con miseración De nadie Cuando miro Que una persona Quiere ser Traída como monedita De oro No voy a alimentar Pecados de nadie No la estoy Menospreciando Estoy menospreciando El no alimentar Ese pecado Porque No lo destruyo Si te Quieres que te traigan Como monedita de oro Y te traigo Como monedita de oro No estoy destruyendo Ese mal Lo estoy alimentando Estoy siendo De piedra De tropiezo Por el les digo Cuando tu mires Personas que les gusta Que los trates Como si fueran La última coca cola En el desierto Y los tratas así Estás alimentando Su iniquidad Ok Eso no significa Que los vas a despreciar Pero tampoco Vas a alimentar Pecados No entendemos Porque Todo el mundo Tiene que aprender A vivir conforme A la voluntad de Dios Sin necesidad De que Me estén trayendo Como si fuera La última coca cola Y que Yo no vine aquí A que me trates Bien Yo vine a tratarte Bien No vine a que me ames Amarte Si Nos entendemos Esta es la función Se las enseñé antes Se las voy a enseñar Otra vez El cristiano Tiene que aprender Nace de arriba Es Dios bendito El que nace de arriba Es bendito Entonces el nacido de arriba Debido que es bendito Está para bendecir Al que no ha nacido De arriba Aún Entonces Esa es la función Ese es el orden Dios me dio amor Para amar Dios me hizo paciente Para ser paciente Dios me hizo santo Para ser santo Dios me hizo puro Para ser puro Ese es el orden Dios me bendijo A mi Para que yo bendiga Si Dios me dio amor Para que ames Si Dios me da amor Para que yo ame Yo ando bendigando amor De ti Que tipo de Dios Tengo Pues si una vez Me hice uno de metal O algo parecido Los cristianos No entienden eso Hoy en día Los cristianos Están Entre comillas En Cristo Pero quieren Que los otros Están aquí Para que les hagan bien Búsqueme un solo versículo Donde manda Que los otros Te hagan bien a ti Que están aquí Para que te hagan bien a ti Dios siempre está hablando Estás aquí Para que hagas el bien Para que ames A los que no tienen amor Y aunque tengan amor Como quieran los amas Para que seas paciente Para que soportes Para que bendigas Para que En fin Para que hagas todo lo recto Tienes que aprender ese orden Si tú como hijo de Dios Andas pidiendo bendición Cámbiate de Dios No entendemos Porque el Dios que está siguiendo No te está bendiciendo Hasta donde yo sé Los nacidos de arriba Son benditos Y no tienen que mendigar Pan de nadie Porque está escrito Nací y crecí Mice viejo Y no miré justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Sin embargo Hoy en día Los más necesitados Son los predicadores ¿Verdad? Por eso no les caigo bien Tienen que ser El ejemplo De bendición Y son los que están Más necesitados Hermanos Necesitamos para esto Necesitamos para esto Necesitamos para esto Yo te estaba mirando Un asunto en el fase Que dice Los predicadores Dona Que dona tu carro Dona tu casa Dona tu dinero Entiendan ustedes No solamente En lo económico Sino En lo espiritual Naciste de Dios Para dar Dios es luz Te hizo luz a ti Para que alumbres Los que viven en tinieblas Si tú estás esperando Que las tinieblas Te alumbren a ti El Dios de ellos Es más luz que el tuyo No entendemos O no Es que tienen que entender De donde vienen pues De donde naciste El otro día te dije Si tú no sabes De donde naciste Tú no sabes Quien eres Hoy en día Los hombres dicen Que nacen de arriba Pero hacen lo malo ¿A quien engañan? Solamente a ellos mismos Porque el que nace De arriba Está escrito Y viene escrito Que no puede pecar Porque La simiente de Dios Permanece en él Sin embargo Los de ahora Que dicen Que nacieron de arriba Oh hermano No podemos vivir Sin el pecado Y eso Que nacieron de arriba Imagínate Nacen de las tinieblas Nos entendemos Se tienen que arreglar Las cosas aquí Si naciste de arriba No naciste Para practicar Practicar el pecado Naciste para vivir En santidad Para hacer luz Y sal de la tierra Hoy en día Los cristianos Están tan insípidos Que por eso Se van allá Al mar muerto A ver si se salan tantito No En los famosos viajes A Israel No entendemos Hay que alinearse Hay que enderezar Los caminos Y que te quede bien claro Lo miraste ya ¿Tan claros? ¿Donde naciste? Ok Tiene que estar bien plantado En tu mente y corazón Que naciste arriba Porque esos son los frutos Que vas a dar Y no puedes dar diferentes Lleva o truene El ejemplo más claro Que el Señor Dios dio Bien claro Que no puede salir No puede salir Agua dulce Y agua amarga De un mismo pozo Si este Si tú naciste De agua dulce Y estás conectado A la fuente De agua dulce ¿Cómo es posible Que salga agua amarga? Eso es contra naturaleza Es imposible No se puede Los cristianos Tienen que entender eso Que si nacieron de Dios Nacieron para vivir en santidad Los engaños del diablo Hoy en día La serpiente Predicándoles Por medio de los púlpitos Oh nacimos de Dios Pero somos pecadores hermanos Como si Dios hiciera Pecado Imagínense Hace Dios pecado De alguna manera Entonces ¿Cómo es que los que claman Hoy en día Que son nacidos de arriba Dicen que Tenemos que pecar Como dijo el maestro No saben De que espíritus son Lógico Que si nació De la fuente De agua de vida Lógico Que el que El que nació De la fuente De agua de vida Tiene que fluir Agua de vida Para el otro Por eso es que Ahora se lanzan Con los filisteos A que les Les afilen Sus espadas Curioso ¿No? Ve como Como hay tanto Que enderezar Hay mucho Que enderezar Si Pilas Si Enderecen Para que Echen mano También Si no Si uno Hace un camino Todos Arrasamos Si va Vamos destruyendo La maldad Todos juntos Si uno Mató un gigante ¿Cuántos matamos? Veinte ¿Ah? Veinte gigantes De una sola pedrada Cada quien avienta Su propia piedra Y toma Imagínate Ese es el plan Yo en mi camino Esto para mi Fue lo mas efectivo Que te puedo decir Que realmente Como dicen los predicadores Revolucionó mi espíritu Revolucionó Es que Fíjate Cuando el señor me enseñó Un dia me dijo Yo vivía Una vida en derrota Por pecados Me pasaba tumbando Pum A puras lágrimas Me la llevaba Ya parecía la llorona Porque No lloraba por mis hijos Sino lloraba por mis propios pecados Pecaba Me dolía Me ponía a llorar Le pedía perdón Me perdonaba Y Me levantaba Y pum Otra vez Una vez viene y me dice Yo soy victorioso Y tu eres victorioso Pues no veo como Me pasa surtiendo el pecado Y tu dices que soy victorioso Cuando tu creas De donde vienes Tu naturaleza va a cambiar Por eso cuando les digo Tienes que escuchar La palabra de Dios Una y otra vez No es un juego Así lo hice Así lo hago Tienes que estar Una Si es una sola palabra Un versículo Tienes que estar pegado 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 Hasta que este Reafirmado Sobre la roca No es juego No te estoy diciendo Nada más Y te estoy diciendo Porque es la única manera Que en mi incredulidad Funciono Para que se hiciera La incredulidad Se convirtiera en fe No entendemos No es juego Y este asunto De creer De donde vienes Porque los discípulos Pasaron por eso Ya se querían Escabechar a su prójimo Ahorita vamos a hacer Caer fuego del cielo Ya querían hacer como Elías Si no pues Si Elías se los quemó Ahorita no los quemamos También nosotros Así le hacen los cristianos Quieren hacer las cosas Que los antiguos hicieron Jesús les dijo Ey Elías allá no Ustedes no saben De que espíritu son Bueno y Elías De que espíritu era Puras confusiones No en la carne El asunto es Te lo predique Cuando hablamos De la herencia Cuando buscaras Tus tesoros Si Tu origen Leímos versículos Claros Que dice Jeremías Antes De que fueses Concebido Si Que había pasado Contigo O sea Todavía no Aparecías En esta tierra Ni siquiera En los sueños De tu madre Todavía no Eras concebido Se acabaron Sus culturas Ya no hay Dominicanos Guatemaltecos Hondureños Mexicanos Todos somos De arriba Del espíritu De Dios Y ahí tienes Versículos Ah pero eso Se lo dijo A Jeremías Pero a mi que No entendemos Donde esta Jeremías Hoy Y a quien Lee esos Versículos Hoy Si lo lees Para quien es No dicen Los cristianos Estoy leyendo La carta De amor De mi padre Y luego no creen Lo que leen Los cristianos Y sus enredos Si los vieran Instruido A hacer enredos No lo hubieran Hecho tan bien Bien Nos entendemos Saben Donde vienen Y a donde van Y a donde vas Jesús decía Yo voy a mi padre Y a donde yo voy Vosotros no podes ir El sabía Donde bajó Y el sabía Donde iba a regresar Y los demás Dicamos Donde vas a ir A donde te vas a ir Que no sepamos Donde estas Que se va a ir Allá con Los de Capadocia O que A donde se va a ir Te digo que este hombre Esta raro Pero el sabía Lo que hablaba A los que escuchaban No tenía sentido Lo que decía Pero el sabía A donde yo voy a ir Si Antes de que yo Fuera concebido Allá arriba Ya era conocido Me eligieron Para que naciera En un rancho Allá Y creciera Entre los animales Y ahora acá Me tiene predicándole A gente que a veces Sabe más que yo Me entiendes ¿Quién hizo todo eso? Tenía yo en mi mente Que un día Iba a predicar El evangelio No Ni me pasaba Ni quería Ni sabía De su existencia Tranquilo Mi lema era Vive, disfruta Y gózalo Todo lo que puedas Porque Un asunto que aprendí La vida es una paleta Y si no la chupas Se acaba Y si la chupas Como quieras se acaba O mejor chúpala ¿Verdad? Ese era mi lema Y que líos me metió ¿Verdad? ¿No entendemos? Pero Dios es grande Y lo mismo a ti Él eligió Que nacieras Donde naciste El padre y la madre Que Él quiso darte Te los dio El lugar donde naciste Cruzaste el camino Por donde Él quiso Que cruzaras Y de la manera Que quisiste Que cruzaras Y llegaste acá Con un propósito Que te agarrara garrotazos O no Para que aprendieras A vivir conforme Su voluntad Y te convirtieras A Él con todo su corazón Y lo amaras Con todo tu corazón Toda tu mente Toda tu alma Y de ahí para adelante Ya no sé que sigue Habrá Dios Lo que tiene contigo ¿No entendemos? Así que apéguense Aprovechen su oportunidad Aprendan lo que tienen que aprender Vivan como tienen que vivir Denle gloria a Dios Bendigan su santo nombre Agárrense de Él Porque igual los manda A otro lado después ¿Sí? A Ronel tal vez ya no lo veas Pero Dios siempre va a estar contigo Si haces Y vas a ser luz Y vas a ser sal ¿Sí? A la gente que vive en tinieblas Aquellos que en esta vida No le encuentran sabor Fíjate La sal de la tierra Está insípida Y el mundo Vive una vida sin sentido Una vida sin propósito Hemos llegado A la generación Incrédula Incrédula y perversa Que vive Por vivir No tiene metas Ha resultado Un género Una generación nueva De los 30 Para abajo Ahorita Que lo único que quiere es Vivir la vida Sin responsabilidades Es una gente Sin propósito Sin nada Nada más vive Nació en la tierra ¿Quién sabe para qué? Y pues Y si A ellos Hay que darle sal ¿Sí? Tienes un propósito Imagínate a esa gente Le dices Óyeme Fíjate Antes de que fueras concebido Ya mi padre te conocía Te había santificado Te había apartado De la inmundicia Para él El propósito Viva Vive Y se hace real Pero a ellos Hay que darle sal Es importante Que estén salados Y la sal Y la sal Que sea insípida ¿Con qué vuelve a ser salada? Con fuego ¿Cómo vas A mantener Tu fuego ardiendo O cómo vas a hacer Que tu fuego Se encienda O le vas a hacer Como los cristianos modernos Ah se levantó Un ungido Vamos para que nos enciende Lleguen todos encendidos Ya en la casa Se apagaron ¿Sí? Tú Y únicamente tú Tienes que hacer Y mantener tu fuego ardiendo Tanta leña leches al fuego Tanta llamarada va a echar ¿No entendemos? Y no quieras que nada más Venga y te ponga manos Para que te des ungido Y ya te des bien encendido ¿Sí? Eso te liberta Por un momento Si tú te vas atascado Otra vez en los pecados Se bajó el fuego Como pueblo de Dios Tienes que empezar A ser responsable De tu propia vida Y de tu sacerdocio Y asegurarte Que tú seas sal Que estés salado Que estés ardiendo En el Espíritu Santo Todo el tiempo Y que estés viviendo Una vida conforme La voluntad negado a ti mismo Es tu responsabilidad Y que tanto quieras tú Que el Espíritu Se manifieste en ti Tanto tú te apartas Del pecado ¿Sí? La entrada para el reino De los cielos Es cero pecados Para entrar al reino De los cielos Es cero pecados ¿Ok? Aquí en la tierra Puede vivir En el nivel de contaminación O santidad Que así tú decidas Vívelo como quieras Pero cuando tengas Que cruzar Para el reino De los cielos Tienes que ser Cero pecados O no entras ¿Nos entendemos? Ahí es donde Cada uno sienta Su mente ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres vivir Una vida en la eternidad Con Dios O quieres vivir Una vida en el infierno? Porque no vas a entrar Sin santidad En la tierra Puedes vivir Yo no te lo voy a quitar Sino que cada uno Es responsable De su propia forma De conducta Tú quieres ir A hacer lo malo Ve y dale Tú quieres vivir En santidad Dale más Eso fue lo que Dijo el maestro ¿No? Que sea santo Santifíquese más El que sea inmundo Vaya y atásquese En la inmundicia Así de fácil Se acabó el tiempo Donde Tiene que estar De una u otra manera Tolerando la iniquidad Y simplemente Siendo partícipe De la misma Se tienen que trabajar Yo tengo que trabajar Mi vida Tú trabajas en tu vida Todos tenemos que trabajar Nuestra propia vida Hasta llegar a esta altura Al varón perfecto Pegados en ellos Pero cree esto Con tu mente Y tu corazón Cree tu origen Donde vienes Eso nada más Lo vas a saber tú Y a donde vas ¿Acaso no dice la Biblia Que los que son así Del espíritu Son como el viento? Nadie sabe A donde vienen Y a donde van Sino solamente quien ¿Si? Así que Firmes Y adelante Por medio de la fe Porque cualquier cosa Que no provenga de la fe Te va a ser pecado Así es que Palabra Para que tu fe crezca ¿Está bueno? ¿Oramos o qué? ¿Está todo claro? ¿Quedó claro el entendimiento? Bendito Rey Muchas gracias Dios Santo Por tu bendita palabra Que nos has dado hoy En el nombre de Jesús En tus manos Encomiendo mi vida Y la vida de tu pueblo Para ser un pueblo Entendido Un pueblo obediente Un pueblo Con corazón completo Siguiéndote a ti Para hacer tu voluntad Y en ninguna manera Yéndose Tras lo que no aprovechan Y los deseos de la carne Sino negados A sí mismos Viviendo y buscando Cada día Vivir en tu espíritu Y por medio de tu espíritu En fe Y para gloria de tu nombre Te doy gracias Por traernos tu palabra Este día Y por enseñarnos En tu misericordia Y verdad Y guiarnos Por medio de tu santo espíritu El camino que debemos andar También para que la voluntad De cada uno de nosotros Esté puesta En tus mandamientos Esté puesta en ti En tu palabra Para meditar en ella Y de día y de noche En el nombre de Jesús Amén Señor los bendiga Y los guarde Y haga resplandecer Sus rostros Sobre ustedes Y te dé paz Esto fue Exodus Escuela de discípulos Haciendo discípulos Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que el Señor Nos ha mandado Visítanos en el internet En Facebook Exodus Escuela de discípulos O por correo electrónico Uncamino Arroba M.E.com También visítanos En el 7503 Norte del Alamar Austin, Texas 78681 Con teléfono 512-215-1977 Y recuerda Radio Exodus Con la escuela de discípulos Miércoles y viernes A las 7 y a las 9 de la noche Y domingos De 11 a 1 Exodus Escuela de discípulos A las 9 de la noche 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 Gracias por ver el video.